... ... ... ... Largaron el especial Aras la Pasión sobre la distancia de 1400 metros rápidamente en el número 2 figurares agresan enteres teniendo pequeñas ventajas sobre el 5 de salta del octobre del estudio de la cancha muy cerca quedó el número 6 Henry Never Pace a dos cuerpos viene avanzando el número 10 Storm Guentero por dentro lo hace el 3 y barral a cuerpo medio de este competidor número 9 Kegwell muy cerca el 8 Hippie Knot está en ya la señal de marcatoria de los 1000 metros y el número 2 Figurar en la delantera le ve la ventaja sobre el 5 Saltarello que actúa por fuera dos cuerpos y medio lo hace el número 6 Henry Never Pace a cuerpo medio de este por lado interior de la cancha viene avanzando el número 3 y barral por fuera lo hace el 10 Storm Guentero muy cerca quedó el 9 Kegwell está en ya la señal de marcatoria de los 600 metros continúa el número 2 Figurar en la delantera le ve la ventaja sobre el número 5 Saltarello a medio cuerpo de este por fuera el 10 Storm Guentero en busca de los puestos de vanguardia más abierto viene avanzando el número 600 Never Pace ingresan en la recta principal 400 metros finales y el número 2 Figurar se mantiene en la delantera a cuerpo medio de ventaja sobre el 5 Saltarello muy cerca viene avanzando el 600 Never Pace por dentro lo hace ahora el número 9 Kegwell por fuera viene avanzando el número 10 Storm Guentero en busca de la delantera 200 metros finales hay lucha en la vanguardia por el lado interior de la cancha el número 2 Figurar por fuera lo hace el 10 Storm Guentero muy fuerte entra el competidor número 9 por dentro Kegwell pocos metros para el disco hay lucha en la vanguardia van a cruzar el disco por dentro lo hace el número 9 Kegwell en ventaja con el 10 Storm Guentero luchando por la primera posición y cruzando la vanguardia la primera situación y cruzando la vanguardia de la presión de la piel tiene una gran cantidad de Gracias. Gracias.